Ya estamos otra vez transmitiendo Pues lo que os decía Bob, eres el pequeño, es el más puto, él pone las normas Mentira, tengo 24 años Y los que estáis pensando, oh no, un niño rata, no es un niño rata Este tío es respetuoso con el medio ambiente Y no fuma porros Venga Bob, ¿no qué tal? A ver qué partida Parece que es un tontín Vale Que me he quedado sin micro, dale Arranca todo Mira Espera Bob, aquí me concentro mucho Ah Mierda Mierda Estoy quemado que soy, tío No salen por allí Muy bien, nano Hay uno de nuestro equipo que es tonto del culo No salen por allí No salen por allí Mierda No salen por allí No salen por allí Si, no salen por allí Mierda Está bien No salen por allí ¿Tío? ¡Pff! ¡Bah! ¡Pff! UAV hostil amistad. HCXD desplegado. ¡Ahhh! ¿Dónde pongo, tío? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Pero es online o que es así? El del espacio no Pues bien No está mal Porque es muy lento ¿Eh? Se trata de sobrevivir Me parece que tienes que arreglar La lanzadera para la tierra ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es un mogollón, tío ¿Eh? Que es un follón Ya, pero no molaría más, ¿eh? Sí, tienes gracia ver lo que te digo Si te quedas fuera de la partida Te vas a quedar jodido ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No sé, me acuerdo Oh Me cago en la pucha Vamos juntos Mira mal que me he salido Y me he puesto En el escorpión ese Madre mía Madre mía Jajajaj Duelo por equipos extremos Blanco Armas de sal A ver, si me han agujado la arma No, 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 no Vamos Eh Konexión interrumpida No me vayan No, no Vamos Mierda, no los veo Y me matan porque... Esto no es Interrumpir Interrumpidida Tengo que salir delante Tocas el pecho Ah, no, pobre ¿Qué es el empujar? No, tío Cabrón, asqueroso Me han matado injustamente Es de trampa Atención, paquete de ayuda hostil encima Es un urtana deuda Por Dios, que alguien mate ese camper Que voy 12 ¿Dónde está? H-H-X-D hostil en su zona Tío, 2 Por culpa de un camper Si, quien me ha matado ya tengo Esta partida la cancelará por favor ¿Dónde vendrán? ¿De dónde vienen, Bobber? Atención, H-X-D hostil en abilatado Estoy yendo pa'l lado Contra lo que aparezco Pero es que luego me va pariendo por la pala Por delante Mira, lo que hace ya Tiene miedo Tiene miedo ¡Ah! 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 Joder, podría haber matado a muchos Hostios, tío Me he quedado con las ganas Hostia, que malo ¡Ah! 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 Y me lo quita, tío A colmo Todo lo que tengo Y me lo quita Hostia Y este va y me mata Ocho gringos ¡Tú que mira! ¡Tú que mira, tío! Vamos detrás Los traidores reciben castigos disciplinarios Vamos detrás Vamos detrás Al menos han luchado con un par Si hubieran ido con ellos Hubieran hecho muchísimo más Si hubiera ganado Pero Dios, pero Dios Al querer matarte ¿Has visto lo que te pasé por el WhatsApp? Vamos a ver la imagen esta ¿Cuál? La del juego que me quiero descargar No lo he visto ¿Por qué pasa? Ah, míratelo ya verás No lo he visto 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 ¿Y cuál? El tuyo ¿Qué pasa? Ah, que mola la imagen, tío Venga, acuario Venga, me mataron 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 A ver Vamos a ver Hcxd, hostil en su zona Es que me he estado retagando Todavía no me ha pasado No Me lo he matado, me lo he dado Me van a poner por aquí Tengo que los huevos calmos Ah Dios, te lo he dado Me ha matado a mí también Aquí estoy ando lento Hay uno dentro del camper Hostia Hostia Oh Vamos perdiendo otra vez Porque hay un camper Están campeando Perdemos por ti No por el talón Cabrón Uff 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 Ya, ahí está mi video que había oto. ¿Cómo se esquiva de veras mías? Corriendo No, corriendo no, pero creo Las de... que te enganchas No me entiendes, ¿no? Las que tiran Sí Sí ¡Ay, fallo! Tenía el davant No, pero necesitas una ayuda especialista ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha ido uno, ¿eh? No te puedo ver, me lo ha dado No te he visto Me he girado, me ha matado No Es que la... la... la mano igual me dispara rápido Me dispara lento Entonces me matan siempre que estoy extinguido contra un malo No lo siempre, tío Se aproxima un Cerberus hostil ¡Uff! ¡Uff! ¡No me he terminado de alucinoco! ¡Uff! Si, me acaban mi imagen y me matan, tío ¡Uff! ¡No! ¡No me he terminado! No estamos ganando ni una Hostia los Cerberus tia A mi tambien Esta por la izquierda Me han matado Pero de reaparecen A saco eh Madre mia me han matado Me han matado todo tia Si o no Si Hostia Vuelvan a la base para informar Ahora si Ahora ya veamos Ahora vengo He conocido a reclutas que los hacían machacados He conocido a reclutas que los hacían machacados Ya estoy Llevar Llevar Ahora ¿He empezado por eso? No 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 Si No 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Ya ves Me ha faltado una para sacarme el largo Limpi Justo, Dio. Justo. Justo? Si. Ay, cao. Misiones matadas. Yo me han matado. No. 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 Si. 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 No. Si. 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 Mira, toma nido Oh ¡Hostia! Atención, HCXD hostil avistador. ¡Atención, múltiples HCXD hostiles avistadores! ¡Vaya! ¡Hostia! Espera, esta hermana me va bien, ¿eh? ¡Vaya! Hostia, escondido, ¿eh? ¡En serio, tío! ¡Vaya! 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 ¡Joder! ¡Vaya! 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 No, 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 no. Atención, se aproxima un UAV hostil. Llega. He conocido a reclutas que los habrían machacado. Cuando me salgan bien ya sería otra cosa. ¿Cómo? Cuando me salgan bien ya sería otra cosa. Ya ves. A la gente no le gusta un directo de carreras. ¿Por qué no? ¿Quieres echar unas carreras? Sí, unas pocas. Vale, va. Pero no quites el directo. Sí, cierro y hago otro. Vale, vale. Lo cierro. Adiós. 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 Gracias.